1, 2, 3, 4 Buenas tardes y bienvenidos a FURHP Sí, amigos, el día ha llegado Efectivamente, hoy, esta noche A las 00.00 Llega Dead Stranding ¡La Cuerda de la Muerte! Dead Stranding Madre mía Tengo unas ganas de verme este fin de semana Esos recopilatorios en YouTube Con las 75 horas de cinemáticas De Dead Stranding, ¿cómo me lo voy a pasar? ¿Cómo me lo voy a pasar? Y aparte de esto de The Stranding Ya os he dicho Vamos a hablar también Sobre las 12 portaditas de Edge Para diciembre, pero antes de nada A los que me acompañan A Robita Weweicon, buenas tardes Hola gente, buenas tardes Se viene grandísimo programa hablando de Ajideo Kojima Game De The Stranding Esto es FURHP, Ajideo Kojima Program Y yo soy Weweicon, Ajideo Kojima Collaborator Ajideo Kojima Cartagenero También está otro Ajideo Kojima Cartagenero Arrobita Justificado Buenas tardes Hola, yo soy Ajideo Kojima Player A las 00.00 Bien lo sabe el señor ¿Te vas a cascar un streaming a las 00.00? Sí, tengo planeado que sea de 00.00 Hasta las 3 de la mañana A dormir 5 horitas Saco a los perretes Y luego ya hago stream Hasta que empieces por Maníacos Cuando termines por Maníacos Sigo haciendo stream Vale, eso serán unas 10 horas No llegas ni a la chicha No llego a la chicha No llego, no llego No llego No, lo que pasa es que sabes que intuyo ¿Queréis que os diga que intuyo? Os lo voy a decir Yo intuyo Hoy te lo digo como muy, muy, muy mal ¿Tú también, Mikael? Creo que desde el stream Te lo digo regular Pero ya me lo estoy acostumbrando Vale Pues no sé por qué Porque esto está bastante alto Pero bueno, da igual Os fastidiáis Bueno, miradlo un poco por aquí Y ya está Hago el cambio Hago el cambio así de hibiri Y seguro que así me escucháis mejor Hola, ya me estáis escuchando mejor, ¿verdad? Buah, vaya maravilla Qué voz tienes, tío Entonces La historia es la siguiente La cosa es Desde Stranding Yo creo que desde Stranding Cuando yo vaya a jugar luego Luego mañana a las 8 de la mañana Ya habrá tantas pasarelas puestas Y tanta historia Que será más fácil ¿Me explico? Puede ser A ver Y será más rápido Según dijeron Lo de las pasarelas Y eso solo lo ves Una vez llegas y conectas al sitio O sea, afectan a la vuelta Más que nada, ¿eh? Ah, claro, es verdad Bueno Hasta que no reconectas el sitio Estoy suponiendo que el desafío de diseño De la empresa Querrá que sea Bueno, pero Pero es una parte O sea, si digamos que la idea dura una hora La vuelta en lugar de dos En lugar de otra hora Dura media Se te fue Se le cortó, ¿verdad? Ah, no, bueno La gente si me escucha A vosotros no No os preocupéis El caso es que cuando yo vuelva Estará mejor Estará más sencillo Pero bueno El motivo por el que hemos tardado Es porque he intentado hacer un poquito La triquiñuela Aquí en el stream Hemos tardado porque El plató estará en mi casa ¿Vale? Entonces he intentado hacer la triquiñuela De mira Cojo los cascos directamente Y los traigo para acá Y ya está Pero no he podido hacerlo Así que tendría que cambiar el método Para mañana Para la semana que viene Porque mañana No hay programa Y a lo mejor Y a lo mejor El lunes tampoco hay programa Porque seguiré jugando a The Stranding Son posibilidades Hay que comentarlo Ya veremos Ah, y me tenéis que dejar un hueco Para hablar del Metal Gear Solid V ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado ahora con Metal Gear? Hay una cosa que tengo que comentar Es un terreno muy pantaloso Es un terreno muy pantanoso Es una cosa que quiero comentar Que nadie me había dicho ¿La comentamos ya? Pues hablamos Cuando terminemos el bloque que tengo Para The Stranding Ahí lo metes Como también es un Aideo Kojima Game Pues lo metes ahí ¿Me parece? Vale Vale, pues ya hemos presentado a WeWake Hemos presentado a Injustificado Yo soy ArrobaGiMicael Y creo Yo soy ArrobaGiMicael Y creo que es el momento De empezar con El último La última vez que vamos a hablar De The Stranding Antes de que se haga el juego Es verdad Es verdad Seguramente Luego seguramente También seguiremos hablando Pero bueno Vamos allá Lo primero Sale esta noche En PS4 A las 0000 Y solo he traído Cuatro cositas rápidas Para señalar Lo primero Kojima Productions Y Playstation Ha mandado Cuatro misteriosos Maletines Cerrados A cuatro Influencers Estos maletines Están cerrados Y se supone Que va El tema va Porque cada maletín Cuenta con su pista Para abrirla Pero no es suficiente Tienen El objetivo Es que Estos influencers Conecten entre sí Para unir sus pistas Y poder abrir los maletines Ya Estos maletines Yo no conozco a nadie No sé si la gente Sí que los conocerá Estos influencers Son Janina Gavancar No Alana Pierce Alana Pierce Jack Septim I Y Ron Fanch Yo no conozco a ninguno No Dice Alba Alana Pierce Sí Alana Pierce Es famosa Alana Pierce Ah sí Es periodista creo De hecho De videojuegos Claro Yo no conocía a ninguno Y ya veis El objetivo con esa promoción Es que ellos No lo pueden abrir Pero que contacten con ellos Y también con su comunidad Averigüen cómo abrirlos Pues muy bien Lo segundo Es una comparación Una comparación Ay sí 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 No hay spoiler En la comparación ¿No? A ver Sí Hay spoiler No lo quiero ver Yo lo he visto Yo os explico Os explico Hay y no hay spoiler No hay spoiler Os explico No 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 Resulta que A ver No 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 A ver Déjame explicarme GameSpot ¿Hay spoiler o no hay spoiler? Déjame explicarme GameSpot Ha hecho un video Explícate Micael Le dice Juste a Micael Déjame en paz Le dice Micael a Juste Bueno Pues GameSpot Ha hecho un video Y compara los trailers De Dead Stranding El de 2016 Y el de 2017 Con las cinemáticas Que podemos ver Ya en el juego En una PS4 Pro Bien El primer trailer Es el de 2016 Lo hemos visto infinidad de veces Y no es para nada spoiler El segundo trailer El que se vio en 2017 Sí que yo diría Que si no os acordáis de él Lo mejor sería Que no lo vierais Entonces Si quieres poner Esa comparación El primer trailer Lo puedes poner perfectamente Que son unos 3 minutos El video Con los dos trailers Suma unos 10 Pero el primero Solo son 3 minutos Y ya te digo A un lado Compara Lo que vimos en 2016 Con lo que finalmente Se ve en el juego En una PS4 Pro El primero Lo puedes poner sin problemas El segundo Te recomiendo Que no lo pongas Y más cuando vas a jugar Esta noche Porque probablemente No te acuerdes De lo que ocurre En ese trailer Y entonces Así no te lo chafas Yo tengo La mala fortuna De que yo Me suelo acordar de eso Pero vamos a verlo Vale El primero No te preocupes Y es porque No te preocupes ¿Cómo se ve? ¿Se ve igual? La animación es mejor La animación es mucho mejor Los fotogramas son más Ahí tiene más fotogramas Se ve mejor La expresividad del trailer de 2016 Es mejor que la de ahora No, no, no De hecho cuando levanta Cuando levanta el niño Cuando levanta el niño y se mueve ¿Cómo se explica? La gestualidad es mejor El de la derecha, el de 2019 No, no, para nada Se ve mejor el 2017 Pero la expresividad del 2019 Se ve mejor el trailer de ahora Pero la expresividad del 2016 Pero sí, pero sí ¿Seguro? Venga, hombre Mira, ves, el chat está conmigo El chat no está ciego Vale, vale, vale Pero no ha terminado el trailer No sé si es cosa de la iluminación Que es peor O es diferente O la iluminación del de la derecha Oculta cosas que ahora No quieren ocultar No lo sé Yo no le veo Dawngrade También te digo Ah, no No hay Dawngrade Ya os lo digo ¿Que no lo hay o que lo hay? No, que no lo hay De hecho en el de 2017 La expresividad ya no es tan distinta Ya te digo No lo pongas porque No lo pongas Pero este trailer Sí que se nota Que tiene más expresividad Aunque los gráficos se ven mejores Diría yo En algunos aspectos El de ahora Pero el de 2017 La expresividad yo diría Que es más o menos igual Pero hay mejores gráficas Ahora que en 2017 Aunque no hay otra unificación Eso os lo digo yo De lo que he visto No es el resto de cosas No, si se ve mejor El de 2019 Mira aquí cuando vemos ahora Los ojos El de la izquierda Se nota más forzado Se ve mejor El de 2019 Que el de 2016 Sí, yo lo veo mejor Pero la expresividad no En esta escena Yo no entiendo Por qué le han puesto Ese filtro de nube No lo sé Se ve mejor El de la izquierda O sea que este trailer Forma parte de la historia No lo sé No tengo ni idea Imagino Que será una cinemática La cinemática del principio De The Stranding Lo que sale el título Ahora sí Os habéis enterado Os habéis enterado De la tontería esa De que cuando enseñaron Death Stranding En el 2016 Enseñaron Death Stranding Y Y dijeron algo Del estilo de No me acuerdo cómo era Creo que dijeron Creo que era aquí No, a ver Se te ha cortado Y no te he entendido Hola, hola Creo que dijeron Una, dos, tres, cuatro No me acuerdo lo que era Pero creo que han dicho Que en el símbolo de Death Stranding Aparece algo de Ocho más once O algo de eso Bueno, da igual Vale, el siguiente trailer No lo veo, ¿no? No, el siguiente ya no lo veas Porque ya te digo Que lo viste en su momento Pero si no te acuerdas De él, mejor Pero que va por ahí Va por pequeños trailers también No, a ver En el 2017 Yo diría que Se ve mejor El de 2017 En algunos aspectos Se ve mejor Y la expresividad Es la misma Pero ya digo Al principio del vídeo De 2016 Se ve una expresividad Que no se ve En la PS Pro ahora Vale Vale Lo tercero que he traído Sobre Día cero De Death Stranding Es la configuración De la plantilla Que ha trabajado En Death Stranding Porque ahora por fin Lo sabemos Porque pues claro También se filtran los créditos Y demás Y periodistas han hablado Y demás A ver Por lo que sabemos En Kojima Productions Han trabajado 117 personas En el título De esas 117 60 Se las trajo Kojima Del equipo En Konami Que desarrolló Metal Gear Solid 5 Vale Así que La mitad Más de la mitad Del personal de Kojima Productions Son gente Pues que Pues se enamoraría De Kojima Y dijeron Que te vas Nosotros contigo A ver Pues que Konami Se convirtió Dejó de ser Una desarrolladora De videojuegos Creo que Creo que dijeron Que no iban a hacer videojuegos Pashinko Si eso fue la época En la que Dijeron que iban a Centrarse en las máquinas Tragaperras Si si que dijeron Que se iban a centrar En cosas que dieran dinero Y que iban a hacer juegos Y que iban a hacer juegos De móvil Pero que no iban a hacer juegos Eso es una realidad Claro Bueno Lo han ido matizando Pero básicamente Si Es exactamente lo que has dicho Tercero De Guerrilla Games 70 personas Trabajaron con Kojima Productions En aspectos como La captura de movimientos La creación de los CGI O la programación del juego Y por último En los créditos También aparecen otros estudios Como Insomnia Games Los de Spider-Man Y Sony Ben Studio Los de Banes Gone Anda que no sabe No sabe Miquel Iba a decir No sabe Kojima Con quien relacionarse El cabrón Con guerrilla Y con Insomnia Muy bien Que por cierto 70 pedazos de personas Trabajando para Kojima Seguramente para detalles Bueno Las 70 personas de guerrilla Me imagino que vendrán Por el motor Que utiliza Entonces ya te digo Hay aspectos Hay aspectos como La captura de movimientos Los CGI Pero también la programación Tengo un total De cero conocimiento De videojocos Entonces no me pienso meter Pues let's go Por último Os he traído Unas declaraciones De Kojima En las que habla Sobre lo que quiere hacer Después de Death Stranding Ha sido en una entrevista En video Ha sido en una entrevista En video De 40 minutacos En Rocket Beans Gaming Las cuatro recaciones Que más me ha gustado De la entrevista Dice Ya me encuentro trabajando Más o menos En mi próximo proyecto Así que es muy difícil Que me centre en otros medios Aunque hay cosas Que me gustaría probar Continúa ¿Algún día quiero hacer Un juego de terror? Por supuesto Tengo nuevas ideas Que creo que me llevan Por ese camino Pero no sé Cuando podré hacerlo Tendré que pensar Sobre cuándo hacerlo realidad Tercero Esto es muy interesante Cuando el terror Aparece en el cine Siempre puedes cerrar los ojos Y dejar de ver Lo que provoca miedo Los juegos Son diferentes a las películas Si cierras los ojos En una película Puedes lograr Que ese algo terrible Que aparece en pantalla Se vaya Mientras el film prosigue Pero no en los juegos Donde está la interacción Aquí Tienes que avanzar Por ti mismo Yo coincido con Kojima En que a mí Los juegos de miedo A mí me dan más miedo Que la película Porque la película Bueno Pasa Pero en los juegos de miedo Tienes que meter Esa puerta Esa habitación De la que salen ruidos Y tentáculos Por la marquesina Tienes que entrar tú Por eso la gran mayoría De los videojuegos Son de horror Y no son de terror Porque el terror Al final es un poco subjetivo En cambio el horror Pones un monstruo Y ya lo tienes No Bueno A mí me gustó mucho La apreciación De que Bueno El acercamiento Que hicieron los chicos De Frictional Games Con sus penumbres Y sus amnesia A mí me parece Que lo abordaron Y yo creo Sinceramente Que amnesia El uno Pero eso es horror El amnesia El uno Tiene una de las mejores Escenas O momentos De terror Que he jugado yo En un videojuego Y de hecho Me atrevería a decir Que he visto Muchas películas No los clasicazos Del cine de terror Pero el amnesia Es que es acojonante El uno Y por último Dice Concluye Kojima También quiero crear algo Como un cortometraje O algo parecido No ya Kojima Soy ahora De hecho Se llama No lo sé Esta noche sabremos Si llamas el standín o no Ahora es tu momento Juste De mencionarnos Lo de Metal Gear Solid 5 Vamos a ver He estado jugando A Metal Gear Solid 5 Vale A ver Nadie me había dicho A ver Hay una cosa Agarraos eh No 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 De hecho Hay una cosa Que no tiene que ver Con el juego En sí Venga a ver ¿Cómo es posible Que yo vea Tantas veces En 4 o 5 horas Las que habré jugado La puta mierda De Agideo Kojima Game No no Tantas veces no Cada vez Que vuelvas a base O sea Cada vez que vuelvas Al terreno de guerra Vas a ver Agideo Kojima Game Siempre 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 Pero es que No solo me pone Agideo Kojima Game Es que tengo que saltar Es que parece el final De una película Y tengo que estar saltándome Los créditos todo el rato Agideo Kojima Game Agideo Kojima Game Agideo Kojima Game Efectivamente Estás disfrutando mucho Cuando llamas al helicóptero Y tarda dos minutos Y yo Que se está Que se está vaina Tío Que está pasando aquí O sea El juego en términos de control Me parece una pasada O sea La gente que dice Que es un buen juego Pero es un mal metal guiar Tiene toda la razón Tiene toda la razón Sí No podía estar más de acuerdo Porque yo tengo la sensación De que estoy jugando A un Que la historia ya prácticamente Una vez te has pasado el prologo Bueno te has pasado las primeras horas del juego Lo mejor que tiene Que me parece que son brutales Pero es engañoso Es un cabrón Porque piensas que todo el juego Va a ir muy por el estilo Y al final te sueltan en medio de un prado Y ala Otro juego completamente diferente Si Metal Gear 5 hubiera tirado por ese camino Hubiéramos tenido algo demasiado gordo Demasiado demasiado gordo Y claro Yo estoy con el juego Y es como De lo que juego me ha gustado Las cosas como Normal Y sabía que me iba a encontrar Algo más o menos así No tan así Las cosas como son No me lo imaginaba Tan, 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 tan así Esperaba que hubiera Que tuviera un poco más de sentido El mundo abierto Y el mundo abierto Es al final Una especie de excusa Del Portable Ops ¿Sabes? Que es un juego de PSP Es el primer juego de PSP No, el tercer juego de PSP Que salió De Metal Gear Los dos primeros fueron Los Acid Y el Acid 2 Que fueron Que fueron juegos de Más o menos de cartas ¿Pero estás hablando del Pace Walker? No, 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 no Del Portable Ops Estoy hablando ¿Eso juego? Sí Es un juego que 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 El Pace Walker Tenía también Lo de Lo de Lo del Fortun este Lo de que podías Subir a la gente y tal Yo creo que sí Yo me acuerdo Pero el Portable Ops Ah, no, eso no, eso no Eso no, ¿verdad? Bueno, pues el Portable Ops 5 El Portable Ops sí ¿Vale? No tienes ni idea Y usted Tienes que haber jugado Al Pace Walker Pace Walker es uno de los mejores juegos De Metal Gear Que dicen Pero no he jugado Al Pace Walker ¿Vale? Ese es el tema Y beso El resumen es ese No esperaba Me parece que hay demasiado tiempo Entre que terminas una misión Y empiezo la siguiente ¿Vale? Eso es Y me parece que está Muchísimo Y me parece que está demasiado mal Que 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 Las primeras misiones Del juego sean Nada, te metí unas misiones Para que te metas a hacer misiones Y yo, ¿cómo? Sí, sí ¿Cómo? Sí ¿Pero estas misiones Tienen algo que ver con Alguna historia? No ¿Y me has metido 5 misiones? ¿Tengo que hacer estas 5 misiones Antes de que me metas En un estudio principal? Sí No sé No sé Revolverócelot Vete a la puta mierda Chico O sea, no sé Es un poco lo que hay La verdad que es una pena No tener Los elementos Que tiene un Gran Metal Gear Como videojuego A mí me parece un juego de 10 Y lo digo de verdad Si te pones a jugar Al videojuego Pensando En el Metal Gear Eso también va a ser una pena Porque no lo vas a disfrutar Como el juego se merece Pero Creo que el juego A partir de las 30 horas de juego Más o menos 35 horas Se diluye demasiado Tanto la historia Como las misiones Se convierte en ciertamente Repetitivo Por mucho que tú puedas hacer Porque literalmente Puedes hacer lo que te salga Del nabo Y el juego de 10 Se convierte en un juego De 8 y medio 9 Y estás deseando Acabarlo Ese es el problema Que tiene Metal Gear 5 Pues como dice Jake Now 35 horas Perfecto Pues Esa es la historia No tengo más que decir Vale Pues hasta aquí El repaso A lo último Que daremos De The Standing Antes de que salga Esta noche Recordad que a las 0-0-0-0 Tendréis a Juste Aquí Streameando Aquí no Imagino Streameando El De The Standing La cuerda de la muerte Esta Yo lo voy a jugar Y le tengo Muchas ganas Muchas No quiero dejar pasar La oportunidad Para recordar Que Kojima Ha vuelto a levantar Polvo Sin que el polvo De The Standing Haya caído todavía Es un cabrón Pues ahora Una vez terminado Con esto Vamos a Estas portaditas De la revista Edge Resulta que Nibelion Ha adelantado En Twitter Que la revista Edge Prepara para su Número de diciembre De 2019 Un especial Con las 12 portadas Una para cada juego Que ellos piensan Que han servido Para definir Esta década Hay que ser un poco Sinvergüenza Para sacar esa lista Yo lo voy adelantando No hombre Mikael y yo Nos estábamos Relamiendo Cuando lo ha adelantado Antes de empezar El programa Menudo sinvergüenza Venga hombre Yo no he visto La lista Pero Es un sinvergüenza Son unos sinvergüenzas De manual Pon la lista Va Que la gente la quiere Venga vamos a verla En la lista Claro no lo he puesto Es estos juegos de aquí Bueno en realidad Así no se ven bien Porque son solo las portadas Te he puesto ahí Esa Ahí están las portadas Esa es cada una De las portadas Pero A ver ¿Dónde está El tweet Y toda la pesca Ah pero en el tweet Pero en el tweet No aparece el nombre De los juegos ¿No? No yo lo tengo En el guion Si que están apuntados Están en el guion Es una vergüenza Lo siento Dale Parante Pero Si dejan las portadas Ahí Es bueno Ahí no se ven No tienes una Que se puedan ver las doce No se van a ver igual Ya está Aquí también se ven las doce Aquí están las dos de portadas Muy bien Ahí están las dos de portadas Entonces Los juegos son Ahora que los podéis ver Gente Los juegos son El primero es El Spelunky Insisto Juegos que según Edge Han servido para definir Esta década El primero Arriba a la izquierda Es el Spelunky El siguiente es The Walking Dead El siguiente es ¿Cómo The Walking Dead? The Walking Dead Continúa Continúa El de Deep Tail Continúa Continúa Es que del Spelunky Tengo que decir una cosa Continúa Si El siguiente es Broken Age La siguiente línea Tenemos Dark Souls El del medio es el Destiny De la derecha Obviamente es Minecraft La tercera línea Tenemos el GTA V En el medio The Legend of Zelda Breath of the Wild A la derecha El Amnesia Y en la última línea Tenemos el Gone Home El Fortnite Y el Dota 2 Esos son los doce títulos Un segundo Lo repito rápido Antes de que entremos En el Jale Dinos todo Rápido Spelunky The Walking Dead Broken Age Dark Souls Destiny Minecraft GTA V The Legend of Zelda Breath of the Wild Amnesia Gone Home Fortnite Y Dota 2 Ale Alguien Vamos a empezar por el primero ¿En qué mundo se puede justificar? ¿En qué maravilloso mundo se puede justificar Que el Spelunky En el número del mes que viene? Por favor El Spelunky es un juego normal y corriente 2D Donde haces cosas ¿No? Sin más Yo no lo he jugado No lo sé Alguien me dice en qué sentido O sea, ya había un montón de juegos como el Spelunky Antes del Spelunky Había un montón de juegos como el Spelunky Después del Spelunky ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que estamos ¿Qué está destacando? ¿Que los Roguelikes han copado Los Indies de la década? ¿O qué? Más o menos va por ahí Porque después el otro Indie que hay en la lista Creo que es el Go Home Porque ya Minecraft fue Indie Pero no lo podemos considerar como Indie Y el otro El otro será como más gestión O más Porque el otro no lo conozco Más gestión O más Claro Walking Simulator ¿Qué pasa? Que es Está ahí en la lista Para significar Eso Voy a ser sincero Está el Spelunky Porque los de Edge Son muy listos Y si quieren que la gente Comparta su mierda Ya está Pero no hay más No hay más Lo siento Ah, porque si pones algo más clásico No llama tanto la atención Quieres decir Porque si pones la verdad No vas a llamar tanto la atención Ya Si tienes que poner un Spelunky Pero si pones el Spelunky El Spelunky Tal El Broken Edge Y el Dota 2 Si, lo del Dota 2 No tiene sentido El Dota 2 O sea ¿Con qué cojones Pones el Dota 2? ¿Sabes por qué pones el Dota 2? Porque estás enfadado Con la gente de los eSports Dices tú ¿Cuál es el juego Que mejor funciona? ¿Dota o el LOL? Voy a poner el Dota Porque sabes perfectamente Que así Vas a llamar más la atención Porque como a mí Se me ocurra leer Como a mí se me ocurra Como a mí se me ocurra leer Que el Que Mira Y lo que dicen por aquí El Broken Edge Estando en el The Walking Dead No tiene sentido Más uno Ya Que a quien se le ocurra poner El Destiny Diga Ha repartido premios muy grandes Como yo Como yo vea No, no Creo que sea por eso Pero Destiny Si que cambia un poco Mira Ha sido una reformulación El Destiny El Destiny yo creo que sí El Destiny yo creo que sí Y ahora hablamos de ello Está bien ahí Que me metan El Dota 2 Es de ser un poco payaso De ser un payaso De ser un ignorante De ser un ignorante Pero de ser un ignorante Y de ser orgulloso De ser un ignorante Ese es mi punto de vista Porque tú Bajo ningún concepto Puedes poner un MOBA Y poner el Dota Jamás Jamás El Dota 2 Pones el Dota 1 Todavía Pones el Dota 2 Eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza No lo puedes poner Pero de todas maneras ¿Cuándo salió Dota 2? Porque es que a lo mejor El Dota 2 Porque salió antes El LoL salió antes Que el Dota 2 Sí 2011 Dicen Es que a lo mejor Es que claro Y el LoL En 2019 Es que Estamos hablando de En 2019 Perdón Estamos hablando de eso De 2009 a 2019 Sí A ver El Dota 2 Fue anunciado El 13 de octubre De 2010 Entró en beta A principios de 2011 Y se lanzó En julio de 2013 2013 Una vergüenza No lo sé Yo creo que está ahí Por intereses Yo creo que está ahí Por intereses El Destiny Yo creo que sí Porque hay muchos juegos Que luego han intentado Invitar al Destiny Igual que Mira por ahí decía Por ahí arriba decían ¿Qué hace Destiny? ¿Qué hace Breath of the Wild? Yo creo que el Breath of the Wild Yo creo que el Destiny Ya lo hemos explicado Y creo que el Breath of the Wild Bueno Yo creo que es bastante significativo Que Nintendo demostrar Que puede hacer un pedazo de juego Ya no por el juego en sí Que es tan bueno Sino un juego tan grande En esa consola Y que en líneas generales Funcionó Y funciona tan bien Yo creo que va por ahí Luego El Breath of the Wild No termino de entender El Breath of the Wild Quiero decir Yo creo que va por ahí Yo creo que va en referencia A Nintendo Os voy a ser sincero Os voy a ser sincero Breath of the Wild Es un juego Que está guay Está muy bien Te permite hacer Una enorme cantidad de cosas Pero es un juego Aunque está un poco apartado Que está el solo No creo que haya marcado O sea Destiny Destiny sí que marcó La generación Porque cambió Muchísimas cosas ¿Vale? Metió los MMO En las consolas Algo que prácticamente Era imposible El Minecraft Evidentemente Sabemos lo que marcó En Minecraft Hay 800 millones de Minecraft Que esté The Walking Dead Y Broken Age Es también de ser Un sinvergüenza Pero bueno Te haces el edgy ¿Vale? En los de Edge Se hacen los edgy El Fortnite El Fortnite Mientras que Mientras que El LOL Consiguió llegar A un montón de gente Fortnite Hizo que El stream Y todo eso Y los Battle Royale Llegaran a todas las partes Del mundo ¿No? Fortnite nace Porque Fortnite Battle Royale Nace porque Quiere copiar El éxito del PUBG Eso es así Pero el que consigue Influir más Es evidentemente Es el Fortnite El GTA V Creo que es el juego Más vendido de la historia ¿Puede ser? ¿O no? No, no, no Porque está el Tetris Guiño, guiño Uno de los juegos Que hay por ahí También es el Tetris Creo que el GTA V También lo podemos meter En el asunto Breath of the Wild ¿En qué ha marcado La generación? ¿Alguien me lo explica? Nintendo Como decían por ahí arriba Que además Yo lo he explicado Justo antes de que Empezamos a hablar Del juego de Zelda Nintendo sabe hacer juegos Nintendo Cogió una consola Que parecía una tostadora No ¿Qué mierda de méritos es eso? Pero sí Ha hecho un pedazo Y ha hecho un pedazo De juego Y ha demostrado Pero eso no Ha demostrado Que una persona Una consola portátil O casi portátil O híbrida Como quieras llamarla Puede hacer un pedazo De juego Me parece una tontería Pero por lo menos Es que eso no No tiene ningún Pero eso no marca Una generación A mí me parece genial O sea, a mí me parece No, marca una generación Hombre, yo te digo Que Switch No sería lo mismo Sin el Breath of the Wild O por lo menos Sin que hubiera salido El Breath of the Wild Junto con Switch Prácticamente Y luego El Breath of the Wild Es el mejor mundo abierto No Es el mundo más abierto De los mundos abiertos Si lo queremos meter Por eso No, bueno Y tampoco eso Es el mundo abierto Más abierto De los juegos comerciales ¿Vale? Porque juegos abiertos Donde puedes hacer Lo que te salga del nabo Hay 8 millones Hay 8 millones ¿Vale? A ver Con respecto al Breath of the Wild Yo no he jugado al juego Porque no tengo una Switch Y por lo tanto No puedo jugar al juego Pregúntame Pero Yo Bueno, tú lo has jugado Bien Yo de los comentarios Que he leído De Gente que ha analizado Los Breath of the Wild Gente que Que pues Reviewers O periodistas Que yo Me han gustado Sus otras reviews Y coincido con ellos Y me gusta como se expresan Y demás Yo he leído cosas De Breath of the Wild Como que es Uno de los mejores Mundos abiertos Que se ha hecho Nunca Como el máximo exponente De El subgénero Mundo abierto Sandbox Como lo quieras decir Es uno de los mejores De todos los tiempos Y yo puedo entender Perfectamente Que lo pongas en esta lista Vale Pero Pero vamos a ver Para empezar No estoy de acuerdo Lo siento mucho Hay una cosa Que tiene el Breath of the Wild Y es que Trae al mainstream Al mainstream De los videojuegos La libertad De 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 los juegos De juegos de PC Donde puedes hacer Lo que te de la gana ¿Me explico? Si ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Si Pero Pero Zelda Breath of the Wild No revoluciona nada Lo siento mucho No Yo lo traigo ya aquí Hay un montón de juegos Rollo Juegos RPG Occidentales Los Fallout y tal Donde tú puedes hacer Lo que quieras Yo de repente Cuando un día Me meto En el Fallout Fallout 1 Y veo todo lo que puedo hacer Desde el principio Es como Y esta locura What the fuck Pero ¿Cuál es la diferencia? Que el Breath of the Wild Ahora resulta Que puedo Puedo escalar Montañas A ver Vamos a calmarnos Trae el juego Al mainstream Yo estoy de acuerdo En que trae Los mundos abiertos Al mainstream ¿Vale? Pero De ahí A decir Que Lo siento mucho Pero no estoy de acuerdo A ver Yo no lo he jugado Yo he visto mucho del juego Y tengo entendido Que tiene unas mecánicas O sea Como explicar Las mecánicas De los poderes Las mecánicas Cuando vas consiguiendo Cosas Tú por así decirlo El juego no te dice Ahora tienes que hacer esto ¿Vale? El diseño de escenario Se supone que es brillante Y tú Puedes Pasar un puzzle Puedes pasar un puzzle De varias formas Porque el juego Te permite la libertad De que tú elijas Cómo pasarlo Ahora Aparte de todo esto Yo estoy viendo la lista Y me gustaría que me dijerais De la lista Que juego ha hecho Nintendo Que no sea de Breath of the Wild Entonces ya sabré Entonces lo metemos Ah Entonces lo metemos Porque es un juego de Nintendo ¿Por qué hay que meter a Nintendo? Ah Toallitas para bebés Entonces vale Entonces toallitas para bebés A ver Yo sinceramente Es que no estoy de acuerdo con vosotros Quiero decir A mí De verdad A ver No lo he jugado No puedo opinar Hablo de lo que he leído Y demás Pero lo que se dice De las físicas Y de las mecánicas del juego Yo tengo que decir A él A lo mejor Me parece que es el sandbox A que el resto de juegos Van a copiar a partir de ahora Este es el tema Pues yo creo que no Mira Este es el tema Lo que dice por aquí Alex Ir Dice Yo no he jugado a muchos juegos Que acabas el tutorial Y puedas ir a matar al malo Y pasar este juego inmediatamente Evidentemente No los has jugado Y hay A mogollón Hay que flipas Hay todos los que quieras No tiene nada que ver Pero tampoco tienes que Hay un montón Lo que estás teniendo Con The Breath of the Wild Que es un juego Que prácticamente es un juego De 9 y medio Pero si no lo he jugado ¿Por qué estás hablando De un juego que no has jugado? Da igual Ese es tu argumento Pero es que no entiendo Cómo opinas cosas Que no lo he jugado Ese es tu argumento Porque me parece bastante pobre Más que nada Porque yo estoy diciendo Delante de todo Que Que no lo he jugado ¿Sabes? O sea No estoy diciendo ¿Cómo lo he jugado esto? No, no Y además estoy defendiendo Pero yo no entiendo Cómo puedes dar una opinión Sobre un juego que no has jugado Estoy defendiendo Hombre Porque te informas Tío Y porque lo puedes ver Gracias a Dios Tenemos streaming Y puedo haber visto El juego perfectamente entero Pero de todas maneras Solo he tocado Muy por encima El tema De lo de las mecánicas Yo tengo entendido Que es así Si tú dices Que no es así Me lo creo También por el chat Lo han dicho El juego tiene Me parece que no lo has jugado El juego tiene Cuatro Cuatro Las cuatro bestias ¿Vale? Luego Las mazmorras de las bestias Son muy fáciles Muy, 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 muy Muy fáciles Normalmente Las mazmorras de las bestias Son muy fáciles de hacer ¿Vale? No tienen una gran complicidad Son muy cortas ¿Vale? Luego tienes lo otro Que es Por ejemplo Yo te lo diré Yo te lo diré Las mazmorras estas raras Donde te dan los Te dan a veces Te dan cosas del corazón De fragmentos de corazón Y cosas así No, yo no digo Que no sea un juegazo Yo digo que no marca una generación Yo creo que Zelda Breath of the Wild Es un juegazo Es un juegazo de 10 Hombre, claro Ojo Yo creo que Zelda Breath of the Wild Es un juegazo de 10 Pero no creo que haya cambiado Y haya marcado la generación de consolas ¿Y qué metemos de Nintendo? ¿Qué metemos de Nintendo? Ah, bueno El problema es que hay que meter algo de Nintendo Por cupo Hombre, ni lo dudes Ah, metemos algo de Nintendo por cupo Ah, toallitas para bebés Entonces vale Ni lo dudes Entonces si tenemos que meter Entonces no estamos hablando Vamos, entonces es Juegos que marquen Hombre, pero si estamos serios En los últimos 10 años Nintendo habrá hecho algo Pues por otro juego Si ninguno de los juegos de Nintendo Marca una generación Pongas ninguno ¿Cuál quieres poner? Pero no vayas a poner uno Porque alguno tendrás que poner Porque además no me voy ni por la parte De que te estás enzarzando De Breath of the Wild Cuando tienes otros 8 o 9 juegos Que sí que puedes decir Adrián, me estás diciendo Que simplemente hay que poner un juego de Nintendo Porque es Nintendo Y hay un juego de Nintendo Yo no te lo estoy diciendo Yo no he hecho la lista Yo estoy intentando buscarle la explicación Cuando estos chicos saquen la revista O su portal Den la explicación Sabremos por qué Breath of the Wild Ellos lo han puesto Yo estoy intentando saber por qué Y yo creo Que en parte también será porque Falta algo de Nintendo en la lista Ah, entonces, pues eso Poner como juego Que es que me parece una Absoluted Absoluta A mí también me lo parece Pero así son las cosas Así son los portales de videojuegos Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Porque hoy tenemos Hoy tenemos Hoy tenemos público un poco retrasado Vamos al tema Breath of the Wild Es un juegazo ¿Vale? Pero no ha marcado una generación No lo ha marcado Lo siento Os podéis poner como os dé la gana Yo creo que no No lo ha marcado una generación Punto final Es un mundo abierto Que está muy guay Pero no tiene nada nuevo Y no ha marcado nada Lo siento Os podéis poner como os dé la gana Y es un juegazo Es un juegazo de 10 Me parece un juegazo de 10 Ahora que estoy leyendo Pero no ha marcado una generación Que dice God of War Yo creo Yo creo que ha marcado más La generación O estos últimos años El cambio de temática El cambio de Sí, bueno El cambio La evolución del hack and slash Que tiene God of War A lo que hizo Breath of the Wild Yo creo que sí Pero coño Intento buscarle una explicación Al asunto No, no, no Yo creo que es por cupo No tiene más Igual que el Dota Creo que el Dota 2 Lo ponen por hacerse Creo que esta lista está hecha Para que se hable de ella Probablemente La mayoría de estos juegos Está para que se hable de ellos Claro No porque sea verdad Hombre, claro Yo creo que hay 6 o 7 Ha marcado una generación El Breath of the Wild Sí Dime, dime No, no lo ha marcado Yo creo que hay como 5, 6, 7, 8 No lo sé De 6 a 8 Que puedo estar de acuerdo Pero los otros No solo no estoy de acuerdo Sino que los he puesto ahí Para joder Ah, por cierto El hombre magma El hombre magma dice Breath of the Wild Los 5 últimos años Hablando de narrativa emergente Pero Breath of the Wild No ha marcado nada Breath of the Wild No tiene narrativa emergente Y que digas eso Te indica que eres un poco ignorante Ya está No tiene narrativa emergente No sé Porque las cosas te salen La narrativa emergente Es que las cosas vayan Cambiando prácticamente Sin que tú tengas que hacer nada Pero las escenas que te salen Del Breath of the Wild Te salen puntos Y te sale la escena ¿Vale? Es una escena cinemática Eso no es narrativa emergente Es todo lo contrario A narrativa emergente Que lo sepáis Es que lo digo porque No sé Que tenéis un conocimiento Mira que yo sé poco de videojuegos Pues bastante menos De lo que sé yo Luego por ejemplo A ver Más cositas Yo quiero hablar De esa lista Por ejemplo Vamos a dejar Spelunky The Walking Dead The Broken Edge ¿Vale? Vamos al cuarto Dark Souls Dark Souls Yo creo que sí Que es una saga Que ha cambiado Que ha cambiado La industria Evidentemente sí Aquí a la hora Sin discusión A la hora de meter Dark Souls Yo por ejemplo Para mí Me parece que el mejor De todos los juegos Que ha hecho No he jugado al Sekiro todavía Por cierto Es verdad Todavía no lo he jugado El mejor que ha hecho De los juegos que ha hecho Sin contar al Sekiro Para mí El mejor que ha hecho From Software Es Bloodborne Tú aquí en una lista Imagínate que tú eres Edge Tú metes Dark Souls Por lo que significa La saga Dark Souls Yo creo que lo meten No, yo meto Dark Souls O metes Bloodborne Dark Souls Yo creo que metes Souls Porque es más reconocible Al final la mecánica De Bloodborne Aunque al final Tiene un poquito de cambios Y se notan otras cosas diferentes Que por cierto Son brutales Y muy bien hechas Como todo lo que hace From Software Al final La mecánica Incluso Podrías haber metido el Demon Metes el Dark Souls Por el mismo motivo Que no debería estar El Breath of the Wild Porque el Dark Souls Es el original Ese es el que mal Claro Ese es el que hace Gracias a eso ¿Por qué se sale Bloodborne? Vale, sí Claro, eso es el que marca el camino Eso coincido No metes A ver Que esto es subjetivo O sea, esto es subjetivo ¿Vale? Para mí el máximo exponente Es Bloodborne ¿Vale? Pero no metes el máximo exponente Si no metes De dónde ha salido todo Pues fíjate, Micael Que para mí Bloodborne Es el máximo exponente Para los juegos Que no son tipo Souls O sea, son tipo Souls Pero, o sea Quieren ser tipo Souls Pero no lo son Para mí es el máximo exponente Para un tipo Neo Para un tipo Sekiro Bloodborne Que es un juego Que se parece a las mecánicas Pero después Cuando te pones a jugar Parece lo mismo Pero no lo es En cambio a final Dark Souls Te pones a jugar Y el 1 y el 2 Son muy parecidos Y el 3 Lo completa todo Pero Bloodborne Es el que se desmarca Pareciéndose No, para mí en absoluto Para mí es lo mejor Que ha hecho En cuanto a mecánicas ¿Cuál? ¿Cuál? El diseño y demás El Bloodborne Pero no estamos aquí Hablando de eso Así que Pasemos al siguiente Destiny ¿Qué os parece el Destiny? Yo creo que el Destiny Metió los MMO en consola Y tiene sentido que esté Metió un tipo nuevo De juego online En consola Uno que no era nada popular Y que ha habido varios Que han intentado Imitarlo No sé Sí, sí Metió los MMO en las consolas A ver, el siguiente Minecraft Aquí estamos todos de acuerdo Sí, no es nada más Siguiente, de hecho Entonces El siguiente que tenemos El GTA V Perfecto, también A mí me parece que cambió Y si no metió muchas cosas Que además Me metió una historia Que lo de los tres protagonistas Está muy bien Yo creo que lo que más Destaca de GTA V Es el paso de los años Con el título Que parece que no Envejece Y es gracias a que Rockstar sigue metiendo Contenido Pero a man Salva Y todo gratis Creo que el GTA V Es el motivo Por el que no está The Witcher ¿Vale? Que hay mucha gente Que lo está diciendo En el chat Que lucha de menos Sí Pero no sé tampoco Ponerte una opinión Porque no he jugado Al GTA V Yo creo que va Sobre todo va por ahí Porque al final La historia No es nada de otro mundo GTA sigue siendo un GTA ¿Vale? Tienes un mundo más grande La ciudad de Los Ángeles Prácticamente calcada Y tal En algunas horas Pero yo creo que destaca Sobre todo En que el juego Sigue evolucionando Pasa de una generación A la otra Y sigue vendiendo Y yo creo que en parte A que el juego Lo siguen manteniendo vivo Creo que por eso destaca A ver Yo he jugado al 5 El 5 me parece que A ver He jugado al single player No al online El single player Me parece pues un GTA Evidentemente Con los recursos De esta década Y luce muy bien Y tiene muchas cosas Me sigue tocando los cojones Lo de tener que escuchar A un pavo que me habla En Sí, eso lo demolesta bastante Me habla en un inglés Que no puedo entender Porque usa muchos Muchas palabritas De estas De Jerga Jerga y demás Me toca mucho los cojones Pero yo he jugado al GTA 5 Y te diría ¿Es un buen GTA? El single player te lo diría Sí Pero si yo lo metiera En esta lista Si yo fuera DH Y lo meto en esta lista Es por lo que supone El GTA online Exacto El GTA 5 online Eso sí Ha influido en esta década Claro Ha mostrado La peña Lo que está dispuesto A jugar ese juego Y a meterle pasta al juego Quiero decir Es que ponemos Semana a semana Mesa a mes Septiembre Octubre Noviembre de 2019 Y sigue estando Entre los 10 más vendidos En una jarta de países Sí De hecho lo último que trajimos Fue hace unos meses Y fue aquello de lo del casino Yo ahí sí que lo metería El siguiente Bueno Brezo de Wall Ya hemos hablado La amnesia Me parece que No he jugado a la amnesia Yo a la amnesia sí que lo metería Me parece genial también ¿Por qué sí? Vale Yo lo metería Porque Me parece que la amnesia Frictional Games Saca amnesia Después de hacer los 3 penumbra ¿Vale? El primero y el segundo Son buenísimos El tercero es una cosa Que hicieron por compromiso Con la editora Y no tiene absolutamente Nada a ver con la saga ¿Vale? Pero el amnesia Me parece que es el A ver Aparte de que Un breve inciso Aparte de que supuso El boom de por ejemplo PewDiePie Es gracias a la amnesia Sí El amnesia Demuestra que Puedes traer Aunque es un indie Puedes traer Estas mecánicas Estas cosas Del universo De HP Lovecraft ¿Vale? Puedes traer ese couture Ese miedo de Es un personaje Y le tienes miedo Pero tienes que huir Y cosas así A mí me encantó Me resultó fabuloso Y ya digo Hay momentos En los que el juego Te lo hace pasar muy mal Antes lo he dicho La escena que más me gustaba Una de las escenas Que más me gustan a mí No solo jugar juegos de miedo Que no solo jugadores de Friction Hay un par más En la escena De la primera vez Que ves al monstruo Ese que es invisible Y solo le ves Las pisadas en el agua Y tienes que saltar De caja en caja Me parece acojonante O sea de miedo De decir me cago en la puta Y como decía Kojiman Tienes tú que saltar Por las putas cajas ¿Vale? No cierras los ojos Y el juego se pasa Hay que saltar Por las putas cajitas Y luego te persigue Por el agua Es acojonante Y el Amnesia Trajo eso A mí me parece Que el Amnesia Trajo el boom Aparte del boom De los juegos de miedo Porque eran muy fácilmente Streameables Es un género Que lo puedes streamear Muy fácil Y de ahí salió Bueno De esa afición Salió por ejemplo El Five Nights at Freddy's Y toda esta hard tag Quizá el Outlast Y todos estos A mí el Amnesia Me parece Bastante fundamental Pero puedo entender Que hay gente Que no lo tenga en la lista Yo lo tendría también Me parece que marcó No sé si decir Un antes y un después Pero creo que marcó Un buen camino Para No había pensado El tema de los streamers El tema de los youtubers También hay que tenerlos en cuenta Ellos son Líderes de opinión Y mueven muchos millones De copias vendidas Y Muchos millones A partir de juegos Como Amnesia Gracias a Streamer Y hacerse famosos Pero creo que a partir de Amnesia Salieron los Outlast Y salieron otros títulos Muy del estilo Y cambió El horror O el terror Como tú quieras llamarlo En el mundo de los videojuegos Igual que ahora también han puesto Por ahí Dead Space Y Dead Space Fue otro Otro aire diferente Al mundo de los videojuegos De terror Creo que Amnesia lo fue Solo que a este Si que lo copiaron más Yo no tengo ni idea Porque no he jugado Pues juégalos Porque son unos putos juegazos Y además los Outlast Están muy muy baratos ¿Habéis visto gente Que no hace falta opinar de todo? De nada Dead Space Es un juego Más de core Para mí Para mí Yo he jugado En Dead Space 1 Y el 2 Pero el 3 no lo jugué Lo siento Yo solo he tocado el 1 Y me gusta mucho El terror psicológico que tiene Y cómo juega contigo Es más de gore Y va más de matar a los enemigos La base de la acción Se basa en eso En Amnesia no En Amnesia y los penumbres Sí, Amnesia es Vengo a pasarlo mal De que huyas Por ese acercamiento A los mitos de Cthul Y de no pasar del bicho Que evidentemente No son mitos de Cthul Pero ese miedo Ese terror Del universo De que te la estás jugando Y no puedes enfrentar al bicho Y tienes que huir A mí me encantó Me acuerdo Me acuerdo de jugar a Amnesia Y a los penumbres Recordar pues Cuando yo jugaba Pues en los 90 Cuando era joven Jugábamos al A los mitos de Cthul El juego de rol El de libro Me acuerdo que veías El bestiario Y el bicho más cutre Del bestiario Te volvía loco Y te mataba Y decía Este es el bicho más loco O sea el bicho más cutre Luego ves los otros Y vamos Te explotaba la cabeza Cuando lo veías Y cosas así Eso es lo que intentaba Más o menos traer El siguiente El Gone Home No tengo opinión Gone Home fue El primer ¿Cómo se llama esto? Walking Simulator ¿No? A ver Dice la gente Que fue el Broken Age O el Stanley Parable No lo sé No, no, no El Stanley Parable no Pero dice la gente Que el que tiene ese minuto Es el Broken Age Yo es que no he jugado Ni al Broken Age Y al Gone Home He jugado 10 minutos Mucha gente me lo recomienda Que es fenomenal Sobre todo pues Porque tiene cosas De los 80 De los 90 Referencias Está muy guay Yo no lo he terminado de jugar Me lo puse un día A los 10 minutos Lo dejé Y no lo he vuelto a recuperar Creo que Fíjate Tienen el El Gone Home Saló el 15 de agosto Y el Stanley Parable Salió el 17 de octubre O sea Yo creo que fue el Gone Home El que inició La época de los De los Walking Simulator Y creo que este es el sentido Porque lo podemos meter ahí Sin problema No lo sé La verdad Más que nada Porque al final Si comparamos los dos juegos Con las dos fechas de salida El Stanley Parable No se hizo en un mes O sea que ya se estaba haciendo Mientras el otro Se terminó Hay una cosa Es que se lo voy a poner en el chat Pero lo voy a decir Lo de que los Walking Simulator Sean videojuegos Es discutible Películas interactivas Que casualidad Que película Se pueda traducir como vídeo E interactivo como juego La casualidad ¿Sabes lo que pasa con eso? Que yo cuando he visto A respuestas de esta lista Y demás Dicen que Que Uno de los grandes Junto a Gone Home Fue precisamente Broken Age Pero Broken Age Aunque sé que es anterior Gone Home Que Broken Age Pero Broken Age No es una aventura gráfica No tengo ni idea No lo he jugado No tengo ni idea No puedo plantearse Enlistar ahí O sea Yo tengo entendido Que Broken Age Es una aventura gráfica Más al estilo de Green Fandango Zimbleweed Park De los Dragonestos Es que no sé Cómo se llaman ahora De las aventuras Estas gráficas clásicas De aventuras Pero no No lo sé A ver Sí que sé Sí que sé Que es de De Team Shuffle Los Broken Swords Pero no lo sé Los Broken Swords Esa es Ah Los Broken Swords No lo sé Quizá uno esté Quizá Ya te digo que quizá Por si acaso me pegáis Algo un palo Quizá uno esté Porque marca Lo que son Las aventuras gráficas De hoy en día Y otro porque marca Lo que son Los Walking Simulators Que antes no habían No es un Walking Simulator El Broken Age No lo sé No lo sé Ya te digo que yo he leído comentarios Diciendo No pues el Broken Age Y como no lo he jugado Pues no sé cuánto de cierto Hay en esos comentarios No tengo ni idea Los dos últimos Bueno El Fortnite y el Dota 2 Yo creo que el Fortnite Sí que lo merece Fortnite sí Dota 2 Y el Dota 2 No entiendo que metas El Dota 2 Si no metas el LoL Yo el Spelunky El Spelunky Y el Dota 2 Vergüenza Que por cierto Cuando veáis Fortnite Si veáis Fortnite Y decís Si por qué no PUBG Porque si PUBG Marcó lo que es el camino Para hacer Battle Royale O los creó O los inventó No, no los inventó Si había uno en Minecraft Si creo que uno de los primeros Sí, sí Los juegos del amor del hambre Son un minijuego de Minecraft Lo había ido con Willyrex Pero Lo que sí que hizo Fortnite Fue acercar Hacer ver que todo el mundo Jugaba videojuegos Tú veías a Drake Jugar y tú decías Coño, que Drake juega videojuegos ¿Sabes cómo decir? Sí Vaya que Drake Pero meter dotado Pero meter dotado Es de Netflix También como tú Y como cualquier Meter dotado 2 Es de sinvergüenza Si no, meter dotado 2 Son intereses Métese en uno vale Métese en dos Eres un sinvergüenza Son intereses Son intereses No es de sus últimos 10 años Entonces Por ejemplo Para que nos hagamos una idea Que es lo que es A la hora de buscar el criterio Que es lo que a mí me gustaría Por ejemplo Tú metes el Fortnite Porque es lo que ha sido La revolución De los Battle Royale Aunque El que lo popularizó Fue PUBG Sí Yo creo que Lo popularizó Déjame acabar un segundo Vale Metes el Fortnite Porque fue lo que lo revolucionó Pero lo populariza el PUBG Vale Y de hecho aún se juega Ni juego muerto Ni gaita Muy bien Pero luego metes el Dota 2 ¿Con qué? Con la esperanza de decir Que los MOBA se originan ahí Cuando No 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 League of Legends Es el máximo exponente O sea lo que está haciendo Riot Con League of Legends Es que no lo entiendo No 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 Dota está ahí para molestar Está para generar ahí Generar Generar comentarios Para mí no tiene ningún fuste No lo sé De hecho es ideal Porque tú esto lo pones en el Twitter Los juegos que han marcado una época Y de imagen de pie de página Pones una imagen del Dota Y para adelante Para adelante Mira mucha gente menciona Por ejemplo Juegos que se han quedado fuera de la lista Mencionaban The Witcher Mencionaban los Portal Mencionaban el Uncharted Quiero decir Hay juegos que se han quedado fuera de la lista Sí Yo hubiera metido El The Wind of the Night Lo hubiera metido Por meter el El Spelunky Por ejemplo O el The Walking Dead ¿Sabes? Entonces Si lo intentas hacer Que sea como Lo más representativa posible Si meterte en géneros Que ahí es donde van a entrar Ahí es donde van a entrar Los puñeteros Bustos personales Porque yo por ejemplo Metería en Civil War 5 Que te diga Lo metería Pero si hay una lista personal Y realmente no ha influido La década más Que al nicho Que compramos Esos juegos Pero No sé Aún así The Witcher quizá Lo podría haber metido Podría haber metido A lo mejor los Overwatch Podrías haber metido Que es el Assassin's Creed Pero el Assassin's Creed No empieza en esta década No ha metido ninguno de Pokémon Aunque eso Bueno Eso no me extraña No lo sé The Last of Us Por ejemplo No hay ninguno No hay ninguno Estamos diciendo títulos En general Pero no hay ni uno De deportes Global Porque no hay ningún deporte Ni ningún juego de deporte Que haya inventado nada No, yo creo que simplemente Los juegos de deportes Hace 10 años Y los de ahora Siguen siendo los mismos Pero con mejores gráficos No sé Es complicado Porque al final Lo que haces Cuando ves esto Es ¿Qué criterio has usado? El Rocket League Podría haber sido interesante También Pero es que también Rocket League Fue un buen juego Pero no ha marcado tampoco Un camino No ha marcado nada Ese es el tema Un Fútbol Mare Y más de lo mismo Pokémon GO Pues más de lo mismo Tampoco ha marcado Sí, fue un boom Fue una puta locura Pero tampoco Continuó ¿Sabes? O sea, no ha sido referente Yo quitaría El Spelunky Y metería The Dino Faisak Yo quitaría El Breath of the Wild No tiene Nada Para meter un Witcher Por ejemplo Claro Para meter un Witcher No hay ningún JRPG Tampoco Han muerto Los JRPG Es que no hay ningún JRPG Que haya inventado nada Claro El Persona 5 Es buenísimo Pero no ha inventado nada En la última década No No, Hollow Knight Dejar de decir Dejar por el chat De decir Hollow Knight Porque Hollow Knight Recoge el testigo De otros muchos juegos Hollow Knight No ha inventado nada Cambia muchas cosas Y hace cosas diferentes Pero no hay nada Pero ni salen juegos nuevos Por Gracias a A ese ¿Sabes? O sea Si salieran Juegos nuevos Por Si salieran Juegos nuevos Por Yo que sé Si por Persona 5 De repente Hubiera un renacimiento De los juegos De JRPG Lo meterían Pero no ha pasado No es verdad Breath of the Wild No tengo yo la sensación De que haya marcado nada No tengo yo la sensación Quizás de repente Pasa tal No Spelunky Me gustaría ver Porque por ejemplo Hemos metido El Gone Home En lugar del Dear Star Creo que hemos dicho antes Porque Gone Home Fue mucho más exitoso Que el Dear Star Que fue también El primer Walking Walking Simulator O hemos metido El Fortnite Porque lo que ha hecho En televisión Es más grande A pesar de que Otro puso las que Claro De que había otros Otros juegos Antes del mismo género No han inventado nada En realidad No lo sé Yo el Spelunky Leyendo Cambio un poco de opinión Porque veis gente Se puede cambiar de opinión Escuchando a los demás En eso se basa Si uno cuando está debatiendo Argumentando Insulta Se acaban estas mierdas Pero se puede cambiar de opinión Rápido Y se puede cambiar de opinión Dentro de dos meses Pero escuchar argumentos No hace daño a nadie Eso es No hace daño a nadie Pero para mí Breath of the Wild No No le veo ni Creo que es por el cupo Creo que es porque Hay que meter algo de Nintendo Totalmente Totalmente Meto Nintendo Pero no tiene un mérito real No creo que lo tenga Hay gente que dice No es que ha vendido Muchas consolas Bueno y el Wii Sport También es el juego más vendido Es la cabeza De Nintendo a día de hoy Y creo que el juego más No hay ningún juego más grande Que este El Smash Bros Es más vendido Que el Breath of the Wild El Smash Bros Es un juego arcade El Smash Bros al final Es un juego arcade No es lo mismo Ni tienen la misma valoración Yo os voy a confesar una cosa Cuando he visto Cuando he visto Lo de que 12 portadas Para los juegos Han marcado la década de Edge Yo lo primero que he pensado Ha sido Para mí Mi impresión ¿Vale? Que yo ya soy perro viejo Tengo 39 años Yo he asistido Al nacimiento O a la consolidación De muchos géneros ¿Vale? Las aventuras gráficas Ya estaban Pero asistía A la consolidación De las aventuras gráficas Al nacimiento De los RTS De los juegos de rol De los simuladores De los simuladores En plan ya tochos De los shooters Y ahora por ejemplo Cuando me viene a la mente Géneros Yo lo primero que he pensado De ver la lista Digo Me imagino que habrán metido Los grandes géneros De nacimiento de género De esta década Que han sido Los MOBA Y los Battle Royale Entonces cuando he visto Fortnite Digo Vale Has metido Fortnite Porque ha sido El boom No metes el PUBG Que es el que lo populariza Pero metes el Fortnite Que es el boom Lo entiendo perfectamente Pero cuando he visto el Dota Me queda un poco frío No, el Dota no tiene sentido Ni el Dota Inventa en esta generación Es decir Puedes poner el Dota 1 Pero ya no es de esta De generación Perdón De esta década Puedes meter el Dota O sea Puedes meter un MOBA No metas el Dota 2 Mete el LOL Porque además el LOL Ha sido más gordo Papers, please También sería interesante Haberlo visto en la lista La verdad Un Papers, please Bueno Pero ya cuando te metes En indies brillantes Tienes una lista acojonante Claro Puedes meter el Isaac Puedes meter incluso Eso es lo que decían El Hollow Knight Puedes Sí, yo lo metía En lugar de Spelunky Sí que metía A muchos idies de la parra Ay, que te caes Más que nada Porque después al final Cuando hablamos de indies Los más significativos Generalizando ¿Vale? De solo O sea Metiéndolos a todos En el grupo indies Yo creo que ya nos vamos A Hollow Knight Nos vamos a A Death Cells Y poco más, ¿verdad? Hay pocos indies Más famosos que esto Mira, dice por ejemplo El Undertale También es otro indie Que también pues Sí, el Undertale también Yo es que Pero es muy de nicho El Undertale Cuando he visto la lista Y digo Imagino que hablará De los dos grandes géneros Nuevos de estos últimos Diez años Que han sido el MOBA Y el Battle Royale He visto el Fortnite Y digo vale Y he visto el Dota 2 Y me he quedado frío O sea Podrían haber metido Algo de Supercell Algo de Supercell También podrían haber metido Algo tipo El Clash Royale Los Clash of Clans O algún juego así También podrían haber metido Hay un señor Que yo creo que vive en su mundo Dice un señor Pero en serio Que estáis enfocando Fatal la lista Son juegos que han marcado Los últimos 10 años No los que han revolucionado La industria Señor No está usted Hay algunos que sí Hay algunos que han revolucionado Hay algunos que han marcado un camino Lo estamos Estarás pisando un gatito Pero escuchando el programa No estás escuchando el programa Esto lo digo ya Jimmer No lo estamos indicando Que no No sé Bueno Y hasta aquí Este debate De estos sitios Queda una última noticia Que dura menos de dos minutos Vale Pero antes de nada Me gustaría que la pregunta del día Que no la hemos hecho al principio Como siempre Me gustaría que fuera enfocada A estas Estas Esta Elección Que ha hecho The Edge Sobre los juegos que han definido Esta década Así que a mí me gustaría Que la pregunta del día A ver No fuera los 12 Pero que sí que me pusierais El top 3 Yo dejaría eso Para más adelante Yo dejaría eso Para más adelante Y haría que la pregunta Fuera más bien ¿Qué sacaríais de esa lista? Sí Más que que eligieran ellos Es que si sacan de esa lista Bueno vale Podrán salir comentarios muy tochos Vale 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 también Pero entonces lo que haré será Pondré en la descripción La lista ¿Vale? Cuando en el Por si no lo sabéis Desde hace ya muchísimas semanas En la descripción En Youtube Vienen las marcas de tiempo De cada una de las noticias Lo que haremos Aparte de mi comentario fijado En la descripción También os pondré la lista Esta lista que ha seleccionado Edge ¿Vale? Así que la pregunta del día es De esta lista que os vamos a pasar ¿Qué quitaríais y qué meteríais? Y espero Espero comentaros tochos ¿Vale? Que yo me los leo todos ¿Vale? Espero que os No muchos palos No muchos palos No, no, no Yo espero palos Claro que espero palos Espero palos Pero no palos a nosotros Quiero decir Justo porque eres unos a cuantos Venga hue hueco Aunque en el minuto 3 y cuarto Te has equivocado Y has dicho que era Más 2 y 5 Y era más 2 y 6 No, y palos también Leer palos es lo mejor Luego puedes Si no son muy hirientes Puedes debatir con él Y hacerle cambiar idea Vale Quedaron dos minutos No, no, no Quedan 20 segundos Bueno, pues ¿Qué noticia quieres dar? Antes de ir No, no he visto el guion Ah, ok Ah, que podemos dar una más Pues entonces Sí, claro Es que hoy solo con estos dos temas Nos hemos rayado Bueno, pues entonces Bueno, pues entonces Como el camino Como el resto de noticias Las puedo poner el lunes Tranquilamente Porque además son noticias De verdad muy interesantes Solo me gustaría dar esta Que es la de Song of Horror Que lo está petando En Steam Es el Para aquellos que no sepáis Aunque hemos hablado Varias veces de Song of Horror En Full DHP Es Song of Horror Es una aventura de terror psicológica Desarrollada por el estudio español Protocol Games Y editada por el editor español Razer Games Lo está petando en Steam Está entre los más vendidos Ha conseguido cuatro menciones En la página principal Y está en los primeros puestos En nuevos lanzamientos Y recomendaciones de la comunidad Recomendaciones de la comunidad ¿Vale? Si lo recordáis Es aquel juego En el que tenían Una inteligencia artificial Que se llamaba la presencia Que se adaptaba A tu forma de jugar Y podías elegir Entre tres personajes Que era cada uno único Con sus habilidades Pero se temorían Había muerte permanente El juego lo está petando En Steam Eso es de unos españoles Ahí han presentado el trailer Que no nos va a dar tiempo Para ponerlo El trailer con el camper Para que no lo sepáis El juego se distribuye De forma episodica Hay cinco episodios Ahora mismo está el uno Y el dos El dos He visto el trailer Y acojona de la barra O sea Acojona mucho Yo me veo muchos trailers Por full HP Y sobre todo De juego de terror Indies y demás Este juego He visto el trailer dos Y me acojona No sé cómo sea el juego Pero a la gente Lo recomienda Y le gusta mucho El juego se distribuye En Puedes comprar cada uno De los episodios Por ocho pavos O puedes comprar Un season pass Por veintidós O todo el conjunto El juego Por ocho pavos cada uno Sí O sea Cada uno de los episodios Del uno a cinco Valen ocho pavos Luego puedes comprarte El uno Y luego un season pass Con el dos Tres 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 se han clavado ardiendo. Es el juego español. Es una compañía española y todo lo que sea marca España viene bien menos. De verdad, si os gustan los juegos de miedo, a la gente en Steam le está encantando. Encantando. Y está barato. ¿Cómo triunfamos, no? Gris, Blasphemous... Este juego también pinta muy bien. ¿Qué pasa? ¿Hemos vuelto? ¿Son los 80? ¿Están los españoles volviendo a hacer juegos? Ojalá no pase lo mismo que pase en los 80, por favor. Y hasta aquí el FullHP de hoy. Os recuerdo, la pregunta del día es, de esta lista que hemos dado 10, de los 12 juegos que suponen, bueno, han influido en la década, ¿cuáles meteríais y cuáles quitaríais? La lista la tendréis tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y ahora sí, me han acompañado a Robita Bobicon. Espero que hayáis disfrutado de este programa. Los juegos siempre son lo mejor. Arroba Injustificado. Venga, nos vamos. Nos vemos el lunes, cuando acabéis por manejos, a las 16.30, aquí, en este mismo canal. ¡Hale! ¡Hasta el lunes! Venga, hasta luego, Maricarmen.